Estamos entusiasmando nuestra vista de algo El mundo se termina pero hay ajo con daño Porque algunos tienen una gran resignación Que están muy ocupados viendo la televisión Y mientras debatizo la verdad Palabra fiel es palabra fiel El mundo nos reclama y potencia Seguimos desde el año Sé que todavía no te das por alunido No entiendo qué más pasa, qué más tiene que pasar No puedo entender cómo es que damos por perdidos Lo poco que nos queda y lo que queda por calmar Mientras debatizo la verdad Palabra fiel es palabra fiel es palabra fiel El mundo nos reclama y potencia Seguimos esperando ¡Suscríbete al canal! 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 Revolverme en el mar El ritmo desde el amor ¡Chao!